Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar Que la Vuelta Ciclista sea, como decimos siempre, el mejor, digamos, el mejor lugar en el que exponernos sino también lo que significa de retorno económico para las ciudades por las que pasa y muy especialmente todavía para las ciudades desde las que sale o las que finaliza la etapa Por eso yo creo que para nosotros significa la conjunción de varios elementos que son inherentes a esta nueva diputación están muy en nuestro ADN, ¿no? Es el paso de la Vuelta por los diferentes pueblos para que toda la provincia o casi toda la provincia pueda disfrutar de la Vuelta y yo creo que ese es el mayor activo que tiene la diputación el acordarse de todos sus pueblos A partir de ahí creo que hemos conseguido dos etapas, sobre todo, muy enriquecedoras y además que vertebran bien Que se sentimos realmente recolzados y con enorme afecto porque es lo que necesitan siempre desde la diputación y que está haciendo que todos los pueblos puedan expresar y poner a la base de todo lo mejor que tienen y la diputación ahí nos está ayudando de una manera muy decidida La Diputación de Valencia vuelve a apostar por un evento de estas características por la importancia que para Valencia tiene el ciclismo en esta tierra por la vertebración del territorio y por lo que este deporte significa como ejemplo de superación, de esfuerzo, trabajo en equipo todos valores con los que nos sentimos plenamente reconocidos en esta nueva Diputación El ciclismo se desplaza por la carretera y hace que se proyecte todas las nuestras terras, los nuestros pueblos Gracias por ver el video